Química, míralo, tiene buen equipo, tiene buen equipo ¿Quién es el defensa derecho? Anahuatupiu, gracias por la SUV, Stream Elements, Anahuatupiu, bienvenido, Anahuatupiu, hola corazones giratorios Quítate Kudus, 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 Anahuatupiu, ¿Cómo va con el nuevo FIFA? Eh, apenas me voy adaptando, tuve muchos juegos malos y apenas llevo dos ganados Bueno, hoy, dos ganados Pero pues ahí va, ahí va de poquito a poquito Lo que pasa es que está haciendo el equipo entonces, está complicado Está complicado ¡Qué buena acción! ¡Ay! ¿Qué es eso? Siempre les quedan los rebotes a ellos El equipo de él está, se ve bien Muy rápido Se queda con la pelota rival Anahuatupiu Oh, dos ganados Eso está bien Pero pues, yo tenía muchos perdidos Desde que empezamos Anahuatupiu Ya jugaste el Fortnite hoy Nooo Lo tengo bien abandonado La otra vez jugué una partida y me salí Xavi Simons Ariadna Caruso ¡Eso! ¡Bien! Bien, bien, bien ¡Eso! ¡Muy bien, 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 bien Muy bien, muy bien ¡Muy bien, 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 bien Y fíjate cómo está todo, Fernando La gente ya quiere ponerse a festejar ¡Ay! Ya no tiene la pelota Estoy de novena, si gano Sube a octava ¡Ey, ey, 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 ey! Nada, nada ¡Luca Modric! ¡Bueno, oportunidad de ataque! Pero el trabajo defensivo No permite que el balón llegue de destino ¡Eso! Bien ¡Cuidado con ese pase! ¡Oh! ¡Lleva a costar tremendo! ¿Ya está? Bien ¡Bien! ¡He recuperado bien en zona de peligro! Por el medio ¡Alcantro maldés! ¿Y? ¡Ay! ¡No hay! Debe ser ¡No le piso! ¡Ay! ¡Lleva a la chimpón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Anahuacupiú! ¡Uy! ¡Es mucho la multa que te dieron! ¡Ehm! ¡No! 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 ¡Valve! ¡No! ¡No! ¡Pero sí! ¡Quién sabe! ¡Cortalo cheque! ¡Ariana Caruso! ¡Ni me acordaba de checarlo! ¡Anahuacupiú! ¡Ja ja! ¡Poniéndome en evidencia en el video! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Estoy triste! ¡Eso! ¡Bien! ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! ¡Ya lo hicimos! ¡Y ya hizo Arianna Caruso! ¡No hombre no! ¡Muy bueno lo del arquero! ¡Se termina el peligro! ¡Mohamed Kudus! ¡Llegó la margen! ¡Anahuacupiú! ¡A mí me dieron una de 100 libras por pasar los 30 millas por 2 kilómetros no más! ¡Por pasar las 30 millas! ¿Cuántas son 30 millas? ¿Sabes de velocidad? ¿Por qué vas tan rápido? ¿100 libras? ¡Chorro! ¡Arianna Caruso! ¡Este es Cristian Prez! ¡Anahuacupiú! ¡Sí, jaque! ¡Ya sé! ¡Bien caro bien! ¡Pero al final queda como un beso en el cachete! ¡Rodrigo de Paul! ¡Que no es el envidio de la pelota nomás! ¡Ah! ¡Es en la ficharra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así termina los primeros 45! ¡Ah! ¡Ok! Bien, vamos Muy bajo Ahí yo Híjole Anahuatupiu Pero aquí muptas de velocidad Te dan puntos en la licencia 12 puntos y lo pierdes Ah, órale Eso no sabía Lo que estaba viendo es que Te dan 3 o 6 por multas Ah, ok En Estados Unidos veía que ponían multas a las personas No a los carros Ah, aquí es el carro Hay gente que los vende con adeudos Con multas y todo eso Anahuatupiu Sí Y quedan por 3 años los puntos Ah, ok ¿Y los se borran? Ah, ese Sí La sentencia de vinil está deteniendo la presencia de una contra acá No, nada, eso. ¡Levantate! ¡Levantate! Pensé que me lo iba a regalar. ¡Ay, qué haces! Mira que Dito ahí, estaba ahí abajo. ¡No! ¡No puede ser! ¡No lo dejan! ¡Están fuera, están fuera, están fuera! ¿Por qué? ¿Estaban fuera de lugar? ¡Ah, no puede ser! ¡Ay, el poste! ¡No puede ser! ¡Se terminó el peligro! Me parece que a este equipo le va a tener que hacer un monumento a este arco porque no hay forma de que la metan a él. Quiere repetir el equipo atacante y sigue el peligro. ¡Corre por la banda! ¡No puede ser! ¡Correle, Frimpo! ¡Hay mucho verde por delante! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué asco! Chavis Simons Chavis Simons ¡Va un espectacular retiro! Turner al corazón del área Buen despeque después del tiro de esquina Pueden ir a volar en el contraataque acá No puede ser ¡Cauchado también! ¡Se le fue! ¡Puede pegarle a Memphis! ¡Ahí le pega! ¡Ahí le pega! ¡Colorín Colorado ve para enseñar el partido! ¡Se ha terminado! ¡Tres coles de diferencia! ¡Bemfis! ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Ahí va! ¡La pelota suelta por el campo! ¡Nadie lo tiene! ¡Horrible! ¡A punto de cerrar el silbato final de este partido! ¡No creo que el equipo visitante esté para nada contento! ¡No se repite bien! ¡Cuenta un favor! ¡Bueno pensar en una remontada imaginaria! ¡Nadie es por la realidad! ¡Le han dado vacunas para este equipo! ¡Ha jugado brutal! ¡No se ha venido mal! ¡Y ya ha perdido un colje! ¡Ah! ¡Que aspo! Siempre lo fijaste Fernando es que lo que asombra de él es la técnica y el cambio que tiene. Ahora lo que dice acá en la felicidad, es la pelota que va a ganar. Memphis. Bruno Jiménez. Lo que se pretermina un montón y mira lo que acaba de hacer. Mira que bien, la presión alta para eso se hace. Esto puede terminar el gol. Lo que se va a hacer, que bien falla por poco. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Taruso. Eh. Eh. Esto es penal. Esto es penal. Y después del final. No hay la pena de una tarjeta amarilla. Sube el silbato en final del partido y él está derrota. ¿De entender? Ah, qué feo.